Exactamente, que se van a llevar a cabo durante este fin de semana en la ciudad de Villa General Belgrano. En un contexto, compañeros, en los cuales los bomberos van a estar en alerta. Van a realizar estas Olimpíadas como se realizan en los últimos cuatro años. Pero en estado de alerta porque estamos en una etapa, en un momento, aquí en las sierras de Córdoba y en toda nuestra provincia, de riesgo de incendio extremo. Por eso también aprovechamos la oportunidad para decirle a los ciudadanos, a los televidentes, que estén atentos, que tomen las precauciones, que está prohibido por ley encender el fuego en las sierras. Y les decía, pese a todo esto, van a seguir trabajando, van a estar pendientes de esta cuestión, atentos, pero van a estar en el marco de unas Olimpíadas bomberiles. Claudia, ¿en qué consiste? Buen día. ¿Qué tal? Hola, Andrés. Hola, Lagarto y equipo. Como bien decías, estamos, si bien estamos en estado de alerta máximo de incendios forestales y rurales en la provincia de Córdoba, al mismo tiempo, ya estaba pautado y programado, como cada año, las cuartas Olimpiadas. Esta vez, la cuarta edición de las Olimpiadas provinciales de nuestros bomberos voluntarios. Y un poco tiene mucho que ver esta actividad, porque en esas Olimpiadas nuestros bomberos demuestran la capacitación, el profesionalismo, el alto nivel de rendimiento y entrenamiento físico que tienen, porque allí muestran en cinco estaciones cada una de las etapas en las cuales ellos trabajan en cada siniestro, en cada operativo, en cada rescate. van en cada una de estas estaciones, como te comentaba, con el equipo estructural, con el equipo de respiración autónomo, demostrándole a la gente de que llevan encima de sus cuerpos una carga de más de 20 kilos y van cumpliendo distintas etapas en el menor tiempo posible. Son más de 200 bomberos que hace más de tres meses, cuatro meses que se entrenan y están aquí, ¿no es cierto?, este año en Villa General Belgrano. Bien, ¿participan bomberos de diferentes cuarteles de la provincia? Nuestra federación, la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia de Córdoba, agrupa 160 cuarteles y, bueno, la mayoría de estos cuarteles llevan a sus representantes, que fíjate que participan hombres, mujeres, tenemos bomberas que realmente se destacan, muestran una preparación y un alto nivel de rendimiento físico increíble. Categoría senior, o sea que los bomberos mayores también participan. Y es una fiesta, es una fiesta realmente en donde queda demostrada la verdadera vocación, el espíritu de servicio, mucha camaradería. Y la capacidad, lógicamente. La provincia realmente pone en aprueba en el menor tiempo posible, porque, bueno, muchos nos preguntan cuál es el premio de esto, y el premio es el honor. El honor de demostrar cómo, cuándo y cuánto tienen nuestros bomberos del interior de la provincia para entregarnos. ¿Está abierto para que todo el público pueda verlo? Sí, eso justamente, como te decía, se vive una fiesta, y por eso queremos que todos los cordobeses se acerquen, los invitamos a Villa General Belgrano, en el predio, allí en el Polideportivo de la Villa, que está próximo, cerquita de donde se realiza la Octoberfest. Así que allí vamos a estar, sábado y domingo, todo el día, es abierto, es público para todos, y la invitación está hecha, que nos acompañen. Gracias, Claudia. A vos, gracias a todos. Bien, compañeros, reitero lo que dije anteriormente porque es muy importante, riesgo de incendio forestal y rural extremo, y hay que tomar las precauciones necesarias en tal sentido. En este contexto se realizan las Olimpiadas Bomberiles en Villa General Belgrano.